El verano es para disfrutar, sin embargo, cuando tienes una oposición por delante, no queda más remedio que dedicarle tiempo al estudio. Este es el caso de Inma y Clara, dos enfermeras que se preparan para la próxima oferta pública de empleo. Empecé en octubre del año pasado, esperando a que se publique ya la fecha, aunque ya hay expectativas de que sea el 21 de octubre. Como mi trabajo es ser opositora, me he presentado a todo lo que ha salido, tanto a nivel de la comunidad valenciana como a otras comunidades. Aunque su situación es bien distinta. En las circunstancias del destino me vi de un día para otro en la calle, por decirlo así. Como tengo un poco de paro y me he quedado un poco así sin saber nada qué hacer, decidí dedicarme dos años a estudiar completamente oposiciones. Y mi trabajo, exceptuando los contratos de verano, es de lunes a viernes estudiar. El horario que tengo en el hospital es un horario de lunes a viernes por las mañanas fija. Entonces el tiempo dedicado al estudio es por la tarde, no me queda otra opción. Entonces es llegar a casa, tengo la suerte de que ya tengo un hijo de 23 años, a partir de ahí me pongo con el ordenador hasta las 8 de la tarde. Ambas estudian a través de esta plataforma y las clases presenciales se realizan una vez por semana en el Colegio de Enfermería de Valencia. Esos temas que son tan complejos o que son más densos, ¿qué tanto por ciento crees que de expectativa, de pregunta puede...? El alumno cuando entra en la plataforma online se encuentra el temario, igual que lo vería cuando va a clase, el PowerPoint del profesor, pero además grabada la clase directamente, con lo cual si no ha podido por los turnos rodados o por lo que sea asistir a clase, se puede poner el PowerPoint y escuchar la clase directamente. Y además todos los temas están grabados y los pueden escuchar. La plataforma le hay un poquito de libertad para según tus gustos o cómo te sientas de motivación en ese momento, cogerte un tema o no tío. A lo largo de este año se han celebrado ya las oposiciones de Enfermería SAMU, Enfermería de Salud Pública y la Especialidad de Matrona. Entre las tres suman 45 plazas. Para la convocatoria de enfermería saldrán 608 plazas. Una escasa oferta pública de empleo, según aseguran desde el colectivo. Si nos fijamos en el aumento de la cronicidad en la comunidad valenciana solamente vamos a necesitar enfermeras y enfermeros sí o sí. 600 son pocas, son insuficientes, pero bueno, menos es nada porque hemos estado bastante tiempo sin que salieran las opes tan seguidas. Inma y Clara, como tantas otras profesionales, encaran ya los últimos meses de estudio. A toda tu vida normal, a todas tus cargas habituales, a tu horario de trabajo, a tu familia y a todas las cosas que tú haces habitualmente le tienes que añadir además que tienes que estudiar. Porque una oposición quiere decir que el que tengo sentado a mi lado es mi amigo, mi amiga y nos llevamos muy bien, pero por dos décimas me quitará una plaza. Si ves el verano por en medio, ves las vacaciones, el calor no es favorable para preparar ningún examen. Un poco cuesta arriba, pero en fin, ahí estamos. Ahora tengo todos los problemas que durante el curso yo no he tenido Inma sí, que es estudio y trabajo. Y la verdad es que estoy haciendo fuerza de voluntad y me quiero tomar estos dos últimos meses de recta final pues con eso, con voluntad, con tesón y cara a los libros.